Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo, a que he traído la botella, porque con ella la pasaremos mejor. Llegué al club acá a Boca, estaba todo arreglado ya desde que viniera y terminé la rehabilitación allá, acá, y contento, quedan tres meses finales de rehabilitación, que por ahí puede parecer mucho, pero viendo todo el tiempo que pasé afuera, me falta nada, estoy ahí, y la verdad que contentísimo en el club, no sabía lo organizado que estaba afuera de la cancha, y estoy trabajando con los profesionales de acá, que saben muchísimo, todo el día, así que contento como va progresando la rodilla, la voy sintiendo bien, y siento que estoy trabajando bien, así que muy tranquilo en ese sentido. Soy hincha del club desde chico, además de ser hincha de Unión también de Santa Fe, y ya viendo a la hinchada como es, que nos está apoyando todo el día, me estoy enamorando y estoy con ganas, obviamente ver el equipo, estar jugando ahí, te da muchas ganas de meterte, de estar jugando, pero bueno, habrá que tener paciencia y tratar de sumar la temporada que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un sueño jugar con mi hermano, la verdad que no, por la cantidad de años que nos llevamos, que son 15, no se veía posible, porque hace unos años, y hace poco pude cumplir el entrenar con él, que ya para mí, entrenar con él, con mi viejo, fue hermoso, y bueno, se verá qué hace, que esa decisión es algo que le corresponde a él, que verá en su momento, pero sí, las ganas mías, y creo que también las ganas de él, de jugar juntos, están. Mi hermano estuvo tres años afuera, y yo lo vi, volviendo de mi lesión, creo que es un ejemplo para mí, porque yo lo vi tres años seguido, día a día, trabajando, siguiendo punto por punto todo lo que tenía que hacer, y la verdad que mostró su amor por el deporte y su profesionalismo, y creo que ver eso tan de cerca, tan día a día, lo influencia a uno muy bien, trata uno de copiarlo a eso, y creo que fue un regalo hermoso para la familia, más que nada para él, que haya podido estar en Ríos, porque te digo, para mí, no es un regalo, te lo digo porque sea mi hermano, se lo merecía más que nadie, y es un héroe para mí en ese sentido, porque lo que hizo él, pocas veces lo he visto, y nada, es que digo, él se está recuperando, está entrenando, y está tratando de ponerse físicamente lo mejor posible, así que está apuntando a eso.